Hola, soy Adolfo Aguero, es de ahí quiero decirte algo. Si puedes creer al que cree, todo le es posible, dijo Jesucristo. Todo, no dice algunas cosas o muchas cosas, ahí dice todo le es posible. Es una muy fuerte declaración, firme y desafiante. Este es mi versículo favorito, el que tomé para mí fue Marcos 9, 23. Cada vez que las dificultades, problemas o decepciones llegan, Dios me hace acordar de este versículo y me alienta al saber que, si creo, en serio, todo es posible. Lo tomé desde la primera vez que lo leí y ya nunca lo solté. Jesucristo fue el quien pronunció tan contundente declaración y versículo. No fue cualquiera, ni tampoco un simple hombre. Yo lo creo y yo lo viviré. Cuando la duda y el temor quieran entrar en tu corazón, que estas palabras retumben con fuerza y que la fe ocupe el lugar del miedo. Cree y todo es posible, pero enfocado tu fe en donde deberías realmente hacerlo. No en las circunstancias, sino en Jesucristo y en sus promesas. Que Dios te bendiga.